hola muy buenas estamos en wasp play informa hoy en move online les traigo para que sepáis que hay un evento muy bueno en el speed server totalmente free to play así que vamos a ver de qué se trata vale primero que nada si tenéis algún personaje en sus servidores principales vale donde no tengáis por ejemplo este de aquí no tiene lo que es el inventario expandido vale recordemos que son dos casillas más y también sirve para los que no tengan el baúl expandido tampoco en este caso si lo tengo pero para los que no lo tengan esto les va a venir muy muy bien vale de qué se trata el evento mirar lo vamos a ver vamos aquí en la página oficial de muy online del speed server en la opción de misiones exclusivas en la parte final casi vamos a ver aquí que nos trae este evento sobre todo es mirar si tú en el speed server subes un personaje al level 500 lo cual es muy sencillo se puede conseguir quedan aún tres semanas más vale una vez que nosotros lleguemos al level 500 vamos a poder transferir nuestro personaje a cualquiera de los servidores que nosotros creo bueno nuestro servidor principal ves aquí están todos los servidores vale podemos seleccionar el personaje en este caso del personaje level 500 y podremos reclamar esta primera casilla estos premios baúl e inventarios expandidos vale les lo reclamaremos y esto por suerte vale se distribuye en el x shop no en el personaje vale en el x shop entonces una vez que esté en el piso entramos con nuestro personaje principal de esa cuenta con la que queramos nosotros obtener esos beneficios del baúl inventario expandido y entramos a la x y seleccionaremos el ítem y le daremos a usar de momento ahora no lo tenemos porque aún no se termina no se permiten las transferencias los personajes hasta dentro de una semana pero aprovechar ese evento quedan tres semanas es muy fácil y ahora level 500 me han dicho para que con seis días bien jugados free to play podemos llegar a level 500 y bueno aquí ya vemos que estamos subiendo un kundu después ya lleva más un día de levelear y lleva y es nivel 323 vale este el el personaje que queráis subir a level 500 tiene que ser en la misma en la misma cuenta del personaje donde queréis obtener el inventario y baúl expandido vale esto quede claro sobre todo y les recomiendo que subáis el kundu porque es el personaje más fácil para subir desde el nivel bajo no necesita muy buenos ítems y sube relativamente muy rápido vale bueno y eso es todo así que no se olviden dejar una comentada una compartida dejarle la manito arriba y todas esas chorradas y descubrirse al canal sobre todo y listo nos vemos en un próximo videito adiós adiós vemos ah